¿Qué es el Velomóvil RS? Velomóvil RS es un proyecto de diferentes carreras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un proyecto multidisciplinario que tiene la intención de fomentar la formación integral de sus integrantes a partir del desarrollo de un velomóvil. Un velomóvil es un vehículo impulsado por fuerza humana en el cual el piloto va colocado en una posición semi-acostada. Esto con la intención de brindar comodidad, seguridad, se presenta como una alternativa a la mayoría de los vehículos que ya dominan el mercado. Además implica diferentes retos e innovar en diferentes campos. Nosotros somos un equipo actualmente de 16 integrantes, los cuales desarrollamos este vehículo, el cual se tiene planeado que participe en el evento HPVC en North America West en el siguiente año. A lo largo del tiempo que hemos estado desarrollando este proyecto, hemos hecho alianzas con comunidades estudiantiles, con nuestra facultad y nuestra universidad. Y pues también buscamos empresas que tengan una misión o una visión semejante a nosotros, que estén preocupadas por el aprendizaje y la enseñanza de la ingeniería y el diseño en México. Nosotros nos acercamos a Poliformas principalmente por la calidad y confiabilidad de sus productos. Además de que sabemos que brindan el soporte necesario para poder trabajar óptimamente con todos sus productos y poder tener un acabado que sea de la mejor manera. En nuestro caso, con la asesoría técnica de Poliformas Plásticas, buscamos mejorar nuestros conceptos de diseño y también nuestros procesos de manufactura. También estas asesorías nos van a brindar un mejor conocimiento para tener un aprovechamiento del material, también para darle una mejor estética a nuestro vehículo. Agradecemos a Poliformas Plásticas por confiar en Velomóvil LRS y por ahora ser parte de esta gran familia. Invitamos a todos a que se acerquen a Poliformas Plásticas a realizar sus proyectos. Es bastante tiempo y es bastante trabajo, pero se puede lograr. Los invitamos a emprender. Tú también, emprende con Poliformas.